Camila, una chica que es estudiante, es también modelo y funciona como una suerte de influencer, ¿no? Muchos seguidores en una red social y de pronto se encuentra compartiendo un contenido absolutamente inesperado. Son fotos de ella, de los golpes que recibió y una conversación que logra grabar junto a un exnovio, que es a quien ella acusa de haberla golpeado. Las redes sociales que de pronto se transforman en una forma de denuncia y un audio que es el que la puede ayudar en esta circunstancia. Estoy tratando de llevar la situación lo mejor posible, lo más tranquila posible, no tirarme justamente en la cama a llorar por esto que me pasó y no tener miedo dentro de todo lo que se puede. ¿Cuándo lo conociste vos a Esteban? Yo a Esteban lo conozco en noviembre, por Amigos en Común. Empezamos un noviazgo bastante intenso porque para enero ya estábamos viviendo juntos. Desde un principio con conductas, bueno, las drogas, cocaína, excesos de todo tipo, violencia en un principio no contra mí, después, bueno, se fue incrementando, muy fuerte todo. ¿Nunca llegó esta violencia a la situación que vos viviste el sábado de la noche? No, no, no. Bueno, como dije antes, lo del sábado de la noche fue tentativa de homicidio porque él estaba dispuesto a matarme. Yo simplemente pude escapar porque él se resbala en el baño cuando yo ya no tenía más aire, cuando él me estaba ahorcando. Por eso también pido que se me tenga paciencia porque hay momentos en los que se me sigue cortando el aire. Por eso hablo medio pausado. ¿Camila? ¿Qué fue lo que pasó el sábado? Vos estabas volviendo... Sí. Marina, pregúntale, ya te está escuchando. No, perdóname, Cata, la interrupción, pero lamentablemente que escuchamos estos casos y en el caso de Camila y el poder de la viralización de esto tiene que ver con que vos, Camila, lo pudiste grabar. Y yo lo que me pregunto es, ¿por qué sentiste miedo? ¿Por qué decidiste, por qué supiste que esta vez tenías que grabarlo? Mirá, yo nunca había grabado nada de nuestros episodios de discusiones ni nada por el estilo. Nosotros, la grabación que ustedes escuchan es en el transcurso donde estábamos volviendo de un cumpleaños a la casa de él. Donde él ya en el auto se pone muy violento, empieza a conducir a 300 kilómetros por hora aproximadamente en un auto deportivo que llega a muy alta velocidad. Zigzagueando, diciéndome que nos íbamos a estampar, que, bueno, todo lo que ya se escucha en el audio, que él iba a arruinarme la vida, que sí, que quería chocar. Esto fue en el transcurso de, nada, 10 minutos en el camino de Vicente López a Puerto Madero. Yo, sinceramente, la pregunta es, ¿por qué me dispuse a grabarlo? Porque la violencia con la que se estaba manejando era impresionante, o sea, yo ya lo he visto así, pero yo dije, ahora estoy grabando, pensé, ahora estoy grabando mi muerte, porque él estaba realmente atinando a chocar contra la banquina y conduciendo a esta velocidad que digo. Entonces, bueno, en un momento logro agarrar el celular, yo a él no me dejaba ni siquiera ponerme el cinturón, logro agarrar mi celular, empiezo a grabar y guardo el teléfono, porque él me decía, no estés con el celular, no estés con el celular, te lo voy a romper, y bueno, nada. Guardo el teléfono en la cartera y el celular sigue grabando mientras que pasa todo este camino hasta llegar a su casa. Bueno, cuando llegamos a su casa, empieza toda una noche que para mí fue de terror, porque, nada, hay violencia física de todos los tipos, la noche transcurre y es larga, se involucra a un amigo de él que supuestamente intenta calmarlo, pero, en definitiva, él a mí no me deja salir, y durante toda la noche, bueno, golpes, con un arma amenazando primero de matarse, después de matarme a mí, hay detalles de toda esta noche que quizás es muy extenso, yo lo he contado hoy a la tarde, pero, nada, fue escalofriante, muy meditado, él me miraba a los ojos y me decía, yo voy a disfrutar de cómo te mato, me dio un beso, me dijo, disfruta de tus últimos minutos de vida, yo, ya está, estaba resignada, él primero dijo que se iba a suicidar, y después empezó a decirme que me iba a matar a mí, yo le decía, pegame un tiro, porque no quiero pasar más por esto, ahorcándome, pegándome, intentó cortarme la cara con un vidrio, intentó cortarme la cara con un vidrio, porque, sí. ¿Qué tal? Nicolás Guiñaz, que soy. Gracias por atendernos en este momento. ¿Qué tal? ¿Y cómo lograste escaparte? Bueno, te comento, cuando yo ya estaba sin aire y pidiéndole, por favor, que me pegue un tiro, que deje de ahorcarme, me dice, no, yo lo voy a disfrutar, bueno, etcétera, etcétera. Me lleva al baño ahorcada, ahorcándome impresionantemente, yo ya cierro los ojos, me dispongo a morirme directamente. Él se resbala en el baño, se cae, cae horizontal, y me llega a gritar, ¿qué haces, nena? Porque vio que yo me iba. Fue un segundo de reacción, donde me acuerdo perfecto que mi cabeza pasó, ya está, no voy a llegar a la puerta, porque estábamos en el baño de su habitación, digamos, ¿no? Ya está, no voy a llegar a la puerta, pero lo hice, y bajé, estábamos en un piso 28, bajé pisos por escalera, me subí al ascensor de servicio, llegué a la garita abajo, me ayudaron a esconderme, él, toda esta situación, o sea, en todo esto, él me persigue hasta abajo, me busca, y por casualidad, había una ambulancia en la puerta del edificio, que había ido a ver a otra persona, nada que ver conmigo, y él pensó que era para mí la ambulancia, entonces empezó a ahorcar al médico, entonces en todo este transcurso, no sé si entró, la ambulancia justo bajó cuando lo vio a él, no sé, yo estaba escondida abajo de un escritorio, él en ese momento, en ese momento, nada, empieza a ahorcar al médico, yo esto no lo vi, me lo contaron gente de perfectura, de hecho a él lo llevan detenido únicamente por resistencia a la autoridad, sí, ahora comento, él deja de ahorcar al médico, llega a la perfectura, yo sigo escondida ahí, a la perfectura le arranca una uña, y a otro le pega una patada en la cabeza, se arranca a las esposas, rompe las esposas, va a parecer algo impresionante, pero rompió las esposas, o sea, me lo dijo gente de perfectura, y nada, toda una situación impresionante, yo, bueno, obviamente me llevan directamente al hospital, la denuncia está hecha, yo tengo mi abogada, que quiero nombrarla, porque la verdad que me está ayudando mucho, me está conteniendo, es Mariana Barbita, nada, yo... Esto es importante, vos tenés la denuncia, a él lo detuvieron simplemente, en principio por resistencia a la autoridad, vos insistís, digo, esto con tentativa de homicidio, digamos, vos sentís que tu vida estuvo en riesgo, y esto fue el tentativo de homicidio, yo... Sí. Yo hoy estoy viva, gracias a que él se resbaló en el baño, porque él estaba dispuesto a matarme, y después a matarse él, era su decisión, o sea, no es que... O sea, no hay dudas de eso, él estaba matándome, pero se resbaló en el baño, y bueno, yo tuve un dios aparte, que me sacó de ahí, me dio la distancia, para salir, en ese mismo momento. ¿Qué te pasó hoy con... Digo, vos hiciste la denuncia judicial, obviamente, digo, esto tiene que tener una respuesta judicial, pero fue muy impresionante también lo que pasó hoy con la respuesta a través de las redes sociales con esto que vos hiciste, digo, no, vos... Uno ve tu Instagram, entraba y lo ve, son siempre fotos divinas, lindas, disfrutando de una vida que uno tiene ganas de llevar, y de pronto, este posteo, ¿qué recibiste al contar lo que te había pasado? Bueno, mirá, no sé si vos o Nicolás, dijo que yo era influencer, yo tenía pocos seguidores, o sea... Perdona, es que hoy que tenías muchísimos, claro. No, 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 claro, sí, yo tenía seguidores normales, mi gente, y es más, hace un tiempo me había puesto el Instagram privado, yo no quería que nadie vea mis cosas, por temas de... nada, de privacidad. El sábado, con todo esto, yo caigo internada, y en ese momento, un amigo de él me manda un audio, el mejor amigo, el que fue a ayudarme esa noche, diciendo que... también están publicados los audios, diciendo que si su amigo no me había matado, que me iba a matar él, que iba a poner, o si no, que iba a poner toda la plata del mundo para que yo me vaya del país. Entonces, te iba a preguntar si era así, gente poderosa. Es gente que tiene plata, no es gente que está con el poder, pero es gente que tiene dinero, y eso es lo que los hace poderosos, pero si me preguntás, si tienen algún tipo de banca, no. Bueno, nada. ¿La respuesta de la gente, al posteo que os hiciste, de tantas chicas que te escribieron? La respuesta de la gente, bueno, a la amenaza, yo ahí digo, en qué situación estoy, me quiero morir, tengo que hacer algo, o sea, una denuncia no va a ser suficiente, a mí me van a matar, porque yo sé cómo ellos se manejan, sé la agresividad que manejan, y sé de lo que son capaces, entonces, necesité acudir a otros medios, digamos. Yo estoy asustada, mira, no me voy a dejar matar, no soy una víctima, no me voy a acostar a llorar en la cama, pero estoy tomando todos los recaudos habidos y por haber, porque sé que esta gente está preparada para venir y hacerme cualquier cosa. ¿Y por qué? Entonces, yo hice público esto. Cuando vos decís esta gente, ¿qué te referís? ¿De amigos, socios, familiares de este hombre? Gente, dame un segundito, porque están tocando la puerta, y yo estoy, como ves, con el dispositivo antipánico. Eso que tenés en la mano es un botón antipánico, eso es lo que acaba de mostrar, que es como un teléfono, eso que está mostrando, es un dispositivo, y ella tiene obligación, cuando viene la policía, tiene que cerciorarse, de que ella esté bien, precisamente con el dispositivo. Perdón, seguí Camila, queríamos simplemente explicarlo para otras mujeres, que puedan estar viendo, y tener datos de cómo funciona esto. Sí, nada, simplemente, lo hice público, porque necesitaba resguardarme, y tenía mucho miedo. lo que se hizo tan viral, a mí me preocupa, me ponen un montón de comentarios, o sea, no estoy acostumbrada a estar tan expuesta, me llaman todo el tiempo por teléfono, hay un montón de chicas que me piden consejos a mí, que casi me matan. Además, también surgió el testimonio de otra expareja, ¿no? De tu ex, de tu expareja, que también contó algo similar. De la exnovia de él, mostrándome golpes, y también de otra chica más, que hoy mismo me mandó, hace un rato, recibo un video de ella, del año pasado, toda moretoneada, pero que me dijo que no lo quiso denunciar, porque bueno, X motivo. Esto viene, viene desde antes, este chico tiene mucha violencia acumulada, y yo lo que tengo es miedo por mí, y por mi familia, y quiero que se sepa que a mí, el mínimo rasguño que me pase, es por él, o sea, él no me, yo tengo el botón. ¿Vos querés nombrarlo, Camila? En las manos y abajo. Sí, él es Esteban Mallorca. Está nombrado en, en la denuncia también que ella hace, está con nombre y apellido, y en, en la publicación de, de, de redes, y, y también, ¿no? Digo, resguardamos dónde está Camila, por seguridad, y justamente, sí, 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 es el sentido de, de que tenga ese botón también, ¿no? Poder preservarla. Yo simplemente necesito que cualquier cosa que a mí me pase, cualquier cosa que a mí me pase, a mí o a mi familia, si a mí me atropella un auto, si a mí, si yo parezco suicidada, si cualquier cosa, yo no fui, yo no me voy a matar, yo voy a luchar hasta las últimas consecuencias, para que esto que me pasó a mí, no le pase a ninguna otra chica con él. Sí. Gracias por ver el video.